Música Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vayan las dudas sobre ti Me acerco lentamente con mis manos Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos cancelando mi seno Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo, insistiendo que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídame amor La luna brilla me escondo en San Queta Dejando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo Siempre andando detrás A mi alrededor Enredándote en tuyo Son mis besos Son mis besos Son tuyos Y aunque besen Y aunque besen Y aunque besen Otro amor He abierto He abierto mis ojos cancelando mi seno Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo, insistiendo que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídame amor Pídame amor ¡Uh!